Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. Es el panorama aéreo de la frontera entre Honduras y Nicaragua, pero también es la vista aérea de una pista clandestina descubierta por autoridades en la comunidad de Sig Sanyari en Olancho. En este lugar se ha detectado pues esta área clandestina de aterrizaje con una motoniveladora para darle mantenimiento a la pista y al final de la pista pues una casa que la utilizan como bodega y una antena para comunicación. En el paraíso, en el sector de la Suiza, pues hemos encontrado una área donde supuestamente la utilizan para almacenar droga y que tiene tres aeripuertos cercanos con comunicación que interconecta con esta área de Sig Sanyari. Las acciones son parte del operativo Morazán que juntó unidades especiales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y Migración. También en el departamento del paraíso, Fusina descubrió un supuesto narcolaboratorio en la comunidad de Los Mables. Ahí se encontró una desdicación con todos los accesorios, con muchas comodidades, en medio de la nada, con bodegas y con algunos utensilios que todo nos indica de que esto definitivamente estaba siendo utilizado para lo que es el narcotráfico. Adicionalmente, en esa área, en esa zona, ya se decomisó dos fusiles AK-47, 400 proyectiles de fusiles AK-47 y adicionalmente algún cuaderno de anotaciones en donde prácticamente había una distribución de cantidades grandes de drogas. Entonces, si vemos la información que hemos recopilado en los tres lugares, vemos que realmente ahí había una actividad relacionada con el narcotráfico. Autoridades aseguran que los tres lugares estaban interconectados y en este último se detuvo a dos personas. En el sector de Los Mables se detuvieron dos personas que fueron trasladadas a Danlí en posesión de armas AK-47. De enero a la fecha, Cusina ha logrado identificar 22 pistas clandestinas en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y también El Paraíso. 21 de ellas han sido destruidas. Asimismo, ha logrado identificar tres tarcolaboratorios. Desde el departamento de Olancho, con imágenes de Dolman del Cerro, Claudia Almedares, hoy mismo.